¿Qué significa Bondi? Bond es de Polukerman, es de dulce. Qué difícil terminar lo que no empezó Y poner punto final a lo que nunca se escribió Hubiera dado lo que fuera por haber sido yo La que llenara tus vacíos, la que endulzara tus domingos Pero tú siempre me diste calor Más no tuviste el valor de arriesgar el corazón Y yo sí quería ser tu vida No solamente dormir contigo, también despertar Y yo sí moría por alegrar tus días Por encender tu corazón Y no ser solo una opción No solo noches de pasión Yo simplemente sí quería ser tu amor Yo creí tener todo bajo control Pero se fue de mis manos Yo rompí el pacto y puse el corazón Yo sí puse el corazón Y tú nunca decías que no Más no tuviste el valor De arriesgar el corazón Y yo sí quería ser tu vida Y yo sí quería ser tu vida Y yo sí quiero ser tu vida Y yo sí quería ser tu vida Sé que de alguna forma tú me lo advertías Pero quise luchar contra corriente, quise cambiar eso que sientes Y hacer real mi fantasía Yo si quería ser tu vida No solamente dormir contigo, también despertar Y yo si moría por alegrar tus días, por encender tu corazón Y no soy solo una opción, no solo noches de pasión Yo simplemente si quería ser tu amor No solamente dormir contigo, también despertar